bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos a ver el día de hoy tenemos esta noticia que está circulando en estos instantes es con respecto a lo que viene a ser el retiro afp hasta por el monto de 12 mil 900 soles a ver qué es lo que está sucediendo y en el congreso de la república se está elaborando lo que viene a ser un predictamen el cual intenta plantear el retiro de aportes de hasta 12 mil 900 soles de tu afp para desempleados y así como lo menciona acá este beneficio será para los que no registren aportaciones ni retenciones por más de 12 meses ok la noticia es completamente actualizada del día de hoy y la información gira en torno a que la comisión de economía del congreso elaboró un predictamen que plantea el retiro de hasta tres unidades impositivas tributarias u it de la administración administradora de fondo de pensiones afp a personas que dejaron de aportar por 12 meses consecutivos entonces tal como lo ven amigos lo que busca este predictamen planteado por la comisión de economía es que las personas que se encuentren desempleadas en estos momentos puedan hacer el retiro de su afp hasta por el monto de 12 mil 900 soles el único requisito que debe de cumplir es haber dejado de aportar por 12 meses consecutivos esta propuesta será discutida el día de hoy a las 5 de la tarde tras la presentación del presidente del banco central de reserva julio velarde así como la ministra de economía maría antonieta alba de acuerdo al documento al que accedió el diario el correo el procedimiento para este retiro será de forma remota virtual o presencial en los 90 días calendarios posteriores a la publicación del reglamento de la norma el monto solicitado no accederán las tres unidades impositivas tributarias y se entregarán en tres meses de desembolsos mensuales cada desembolso será de hasta una uite siendo el primer desembolso a los 30 días calendarios de presentada la solicitud indica el documento asimismo se detalla que la fp abonará a los solicitantes el último día de cada mes a partir del mes siguiente de la aprobación de la solicitud del afiliado muy bien entonces amigos como pueden ver el día de hoy a las 5 de la tarde en el congreso de la república se va a discutir si es que esta propuesta se llega a aprobar recuerden que este es solamente un predictamen si se llegara a aprobar a un dictamen y posteriormente ser debatido en el pleno no vamos a ver si es que el día de hoy entonces hay alguna novedad pero es en la la información que está girando en estos instantes entonces hay una posibilidad de un retiro afp de hasta hasta 12 mil 900 soles para personas que han dejado de aportar por 12 meses consecutivos bueno amigos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima nos vemos